Cámaras Me lleno por prender mis cámaras y estoy trabajando Ya ¿Cuál es mi madre? Vamos preparando por favor sus trabajos para poder compartir Preparen tanto lo que son las diapositivas como la monografía ¿Bien? ¿Cuál es mi madre? Buenos días, licenciada Sí, dime Buenos días, soy Pumavera Saray El día domingo le llamé ¿Usted la licenciada Carla? No Es que el día domingo estaba llamando Yo recién me he matriculado al instituto y estaba pidiendo que por favor estaba llamando a los profesores para ver cómo podía recuperar Yo soy nueva, recién no sé cómo podría presentar esa tarea Ya, no te preocupes Vamos a ver tu caso para ver en cuanto a lo que son los trabajos ¿Listo? Ya, muchísimas gracias Pumavera Saray, ¿verdad? Sí, sí, Pumavera Ya, igual me hace recordar para poderte dar un trabajo Ya, licenciada ¿Usted es la licenciada? Lidia Zúñiga Ya, creo que sí tengo su número para llamar ¿La puedo llamar a su personal? Igual tenemos un grupo donde estamos Enfermería ¿Tú eres enfermería? Ah, sí, enfermería, enfermería Claro, enfermería ¿Ya? Listo Bien, entonces la semana pasada hablamos sobre el signo vital de temperatura, ¿verdad? Ya hemos hablado también lo que es pulso, ¿cierto? Entonces, el día de hoy vamos a continuar con lo que es presión arterial ¿Listo? Ya El grupo de presión arterial, por favor, se va preparando ¿Listo? A ver, alguien del grupo, por favor Ya está compartiendo mi compañera Manicielo Listo, por favor, necesito que estas diapositivas, ya vamos Cuatro clases, si no me equivoco Por lo tanto, necesito que sean las diapositivas explicadas No las lea Bien, este es un signo vital muy importante Del cual podemos también descartar varias Este, anomalías, signos y síntomas de diferentes enfermedades Bien, entonces, por favor A ver, pasemos a lo que es Las integrantes Voy a tomar una fotito para ver cuáles son las Los integrantes Y ya saben Mientras van exponiendo Van dando sus nombres y apellidos ¿Listo? Para yo considerar en el momento de poder poner la nota Bien Yo voy a decir cuántas personas son las que van a exponer Atentos Germelinda Quispe Vázquez Gisela Juliana Santander Mamani Nicole Pilares González Abraham Jefferson Riega Esquivel Mil, disculpe ¿Llamo Nicole Manuel Pilares González? Sí Nicole Pilares González Presenta, mi gente Estoy trabajando Ya, pero Nicole Necesito que expongas Por favor ¿Me escuchaste, Nicole? Sí, sí, sí Yo he investigado por mi parte Porque en el grupo creo que han Coordinado Quienes van a exponer Yo voy a hacer un resumen De los estos Con unos videos Que están más Por las niñas No, la profesora está diciendo Que no fue un mes conmigo Así es Ya Ya Pero Luego Hay mucho Luego mencioné Perdón Abraham Jefferson Riega Esquivel Rosaluz Villasante Oxa Y Daisy Marilu Miranda Tantacuello Bien Ellos son los alumnos Que van a exponer El tema Por favor ¿Listo? Bien Listo Mis Ok Esperant Bien ¿Comenzamos? Germelíndez primera. Sí, por favor, hagan la presentación de su tema y empiezan a exponer, pero dan también su nombre y apellido, por favor. Sí, por favor. Gracias. Mi compañera, creo que no está. Buenos días, licenciada y buenos días, compañeros. En esta oportunidad voy a poner el tema de la presión arterial. Para empezar, ¿qué es la presión arterial? La presión arterial es la tensión ejercida por la sangre que circula a través de las paredes del vaso sanguíneo. Y bueno, la presión arterial se toma usando dos medidas, que es la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica. La presión arterial sistólica es la presión causada cuando el corazón se contrae y empuja la sangre hacia afuera. Y la presión arterial diastólica es la presión que ocurre cuando el corazón se relaja y se llena de sangre. Siguiente. Categorías de la presión arterial. Bueno, tenemos la normal, que la presión arterial normal está de 120 a sobre 180 milímetros de mercurio. Esto se considera dentro del rango normal. Y la presión arterial elevada es cuando está en 120 y 129 en sistólica y menos de 80 milímetros de mercurio en diastólica. Y esta es la presión arterial elevada. Para considerar una etapa de hipertensión, esto puede, es cuando la presión arterial varía constantemente y puede ir de 130 a 139 en diastólica y de 80 a 89 milímetros de mercurio en diastólica. Y en etapa dos, es cuando la presión arterial oscila constantemente entre 140 sobre 90 milímetros de mercurio o puede ser mayor. Siguiente. La crisis hipertensiva. Esta etapa de la presión arterial requiere atención médica. Si la presión arterial supera repentinamente los 180 sobre 120 milímetros de mercurio, se debe esperar cinco minutos y luego se vuelve a tomar la presión arterial al paciente. Y si la presión arterial es superior de 120 sobre 120, de 180 sobre 120 milímetros de mercurio, el paciente está experimentando signos posibles de daño. Para ello se debe llamar al 116, no se debe esperar. Siguiente. Soy Santander Mamani Yuliana. La siguiente compañera. La siguiente compañera. La siguiente compañera. A ver, por favor, ¿quién sigue? Abraham. La que seguí era Hermelinda. Hermelinda. Hermelinda es primera. Pero yo era el tercero en sí. Pero creo que mi compañera Hermelinda no está ahí, por eso yo empecé la exposición, que soy Santander Mamani. Bueno, dale. Entonces, sigue la diapositiva, ¿no? ¿Por qué la presión arterial sigue? ¿Cuál es el indicado de NMHG? Milímetros de mercurio. Hectograma. El mercurio se usó en los primeros nanómetros precisos. Y hoy en día se usa la medicina. Hoy en día, como la unidad estándar de medida de la presión, como se puede visualizar en la gráfica. Siguiente. ¿Cuáles son los objetos con la presión arterial? Tenemos al tensiómetro, a la manga. Siguiente. ¿Cuáles son las técnicas como personal de la salud? Es necesario para la toma de presión arterial, la obtención de la información del paciente, a partir de la cual podremos entender nuestras conclusiones. Además de un interrogatorio completo, necesitamos obtener información utilizando nuestros sentidos para establecer las necesidades de atención de los pacientes. En estos, se puede visualizar la técnica en tres pasos. Siguiente. Las condiciones del paciente, del equipo y del observador. A continuación, obtuvimos cada una de estas técnicas, una de las condiciones del paciente. El paciente sentado con la espalda recta y un buen soporte, piernas sin cruzar y pies apoyados cómodamente sobre el suelo. Producir la ansiedad del paciente por pruebas diagnósticas. Que el ambiente sea tranquilo. No se debe hacer el estudio en pacientes sintomáticos. O con asociaciones psíquicas, emocional y tiempo prolongado de espera antes de la visita. Debe ser un ambiente tranquilo. Siempre teniendo en cuenta que el paciente esté calmado. Siguiente. Las medidas correctas para tomar la presión arterial. La toma de la presión arterial, como aparte de la actividad cotidiana, las 10 reglas de oro para medir la presión arterial son medir siempre a la misma hora, puesto que las personas tienen aproximadamente mil niveles diferentes de presión arterial cada día. No consumir nicotina ni café a la hora anterior a la medición, porque esto puede provocar que estima la presión arterial. Tras un reposo de 2 a 5 minutos, efectuar la medición en posición sedente. Sedente, perdón. No medir si la persona tiene ganas de urinar. Una vesilla llena puede producir incrementa, puede producir incrementa la presión arterial. Antes de realizar la medición, lee atentamente las instrucciones de empleo. Es, hay que tener en cuenta que el manejo correcto de los tensiómetros asegura la calidad de la medición. De un tensiómetro de brazo, el manguito está colocado automáticamente en el brazo a la altura correcta. También hay que saber colocar bien la posición. El brazo nunca debe estar abajo, debe estar en una pose intermedia. Durante la medición, no hablar ni moverse. El hablar incrementa los valores en unos 6 o 7. Entre dos mediciones, dejar transcurrir al menos un minuto para que los vasos queden liberados de la presión para una nueva medición. En su diario, anote siempre los valores medidos junto con la medición tomada y la fecha y hora. Medir periódicamente, incluso, aunque sus valores hayan mejorado. Continúe tomándose presión como medida de control. Bueno, los síntomas de la presión alta son la palidez, el mareo, las náuseas, el vómito, el dolor toráxico y dificultad respiratoria, palpitaciones, adormecimiento, dolor de cabeza, sensación de inestabilidad, rigidez cervical y visión borrosa. ¿Qué hacer en caso de tener presión alta? Trasladar a la persona a un lugar tranquilo. Preguntar si toma algún medicamento para la presión. Pueden necesitar otras dosis en el momento si su doctor lo indica. Tomar tetilo si continúa con el dolor en el pecho. Dar una aspirina. Síntomas de presión baja. Mareo, malestar estomacal, manos sudorosas y frías y vómito, desmayo. ¿Qué hacer en caso de tener la presión baja? Acostar a la persona en el piso, levantar las piernas por encima del corazón, a 45 del piso y usar un algodón con alcohol o amoníaco para oler y que vuelva a conciencia en el caso de desmayo. Tan pronto sea posible beber agua e ingerir algún alimento salado. En el caso de infarto, infarto, dolor en el pecho, sensación de ahoga, palidez, sudor frío, vómitos, alteración del pulso y respiración. ¿Qué hacer en caso de un infarto? Es probablemente que la persona entre en pocos minutos en paro cardíaco. Se colocará debajo de la lengua una aspirina y se pondrá en posición semisentada tratando de que se tranquilice. Necesidad de atención médica urgente. ¿Qué hacer si está solo? No entrar en pánico. Se debe hacer un respiro profundo antes de cada tosida y al toser debe ser profundo y prolongado. Tres. Un tosido y una respirada debe repetirse más o menos cada dos segundos sin parar hasta que se consiga ayuda o hasta que el corazón comience a latir normalmente. Cuatro. Pedir ayuda de alguien que esté cerca. Cinco. Llamar a los servicios de emergencia. Factores de riesgo conductuales. Dieta, dieta malsana, tabaquismo, sentarismo, uso nocivo del alcohol, urbanización, envejecimiento, ingreso de educación y vivienda. Factores de riesgo metálicos. Obesidad, diabetes, hiperlepidemia, enfermedades cardiovasculares, infarto de miocardio, insuficiencia cardíaca, nefropatía hipertensiva. Conclusiones. En este tema nos enseñan las actitudes que debemos poseer para profundizar en las fases que existen para practicar los primeros auxilios adecuadamente. Es elemental señalar que los primeros auxilios son de gran utilidad a la hora de que ocurra algún accidente y no contenemos con un equipo médico de inmediato, como sucede en la mayoría de los casos. A la hora de aplicar los primeros auxilios, recordemos siempre la palabra paz, proteger, avisar y socorrer. Este proyecto fue elaborado por futuros profesionales de salud que tuvimos empeño de trabajar con mucho esfuerzo para engrandecer el impacto que este proyecto conlleva. Mi nombre es Abraham Riga, la siguiente compañera. Le tocaba a Daisy, creo. Sí, a Daisy, pero ya no hay diapositiva. Mis, buenos días. ¿Puedo explicar sobre las partes del tensiómetro? Soy Armalinda Quispe Vázquez, recién me he integrado a las clases porque estaba un poco ocupada. Estoy en el trabajo. Sí, Armalinda, te escucho. Las partes del tensiómetro son el brazalete, el manómetro, la bomba, la biomanguera y el estetoscopio. El brazalete es encargado, digo, el brazalete es una tela que cubre la bolsa inflable. Y el manómetro es el que nos permite medir el MHG y la bomba opera es el encargado de hacer llegar el aire interno del brazalete. Este tubo se encarga de movilizar el aire desde la bomba al manómetro. El estetoscopio se encarga para escuchar los sonidos que el estetoscopio se usa para escuchar los sonidos. Muy bien, algo más que tenga que acotar el grupo. Yo también. A ver, empecemos en orden con la... ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Danisa, lo que pasa es que yo había cambiado de número en la semana pasada. O sea, para los grupos, tampoco tenía internet para unión a grupo. Y lo que pasa es que recién ahora me he unido, pero puedo decir... ¿Puedo contar algo? Claro, sí, te escucho. Ya, más de 4 millones de los peruanos sufren hipertensión. Eso es como un 17.6% de la población peruana. Nosotros, en nuestras familias, todos, algunos de nuestros familiares tienen hipertensión. De nosotros, por hecho, nosotros también podemos sufrirlo más adelante. ¿Cómo reconozco que si tengo presión alta? Los síntomas son dolor de cabeza, dolor del torso, del cuello, náuseas, vómitos, vestigos, vértigos, somnolencia, latidos y dolor del corazón. Sí, nosotros en casa tenemos un tensiómetro a la mano, mide la presión arterial. Si es menor a 120, todo está normal. Pero si la lectura roja una cifra superior a 130, estamos ante un caso de hipertensión. Eso es todo, Miss. Miss, yo. Miss, yo. Miss, yo. Miss, yo. A ver, Rondón. Estamos con Rondón y luego pasamos con la siguiente señorita. Ya, bueno, ¿cómo prevenir una presión alta? Sería controlar nuestras emociones y el estrés, como escuchando música, concentrándose en algo. Porque generalmente las personas que se sorprenden demasiado tienden a que se les suba la presión. También llevar una dieta sana, evitar fumar y tomar café, dormir lo suficiente, ejercitarse regularmente, evitar beber alcohol, mantener constantes los niveles de glucosa en la sangre. También controlando la ingesta de alimentos que tengan grasa y que tengan grasa y que sean demasiado salados. Tomar bastante agua y realizar ejercicio aeróbico, ya que el corazón late más fuerte y respira más oxígeno de lo habitual. Si ya tiene presión arterial alta, su plan incluiría recomendaciones de hábitos saludables. Este es todo, Miss. Ya, ¿alguien más quería opinar? Sí. Yo me... A ver. Mendoza, Coba, Nancy. Quería aportar sobre la presión arterial baja. Como los síntomas son las náuseas, el vertigo, la debilidad y en muchos casos el desmayo. ¿Cómo podemos controlar esto? ¿Podemos evitar que la presión arterial baja? Dar la calor, no beber alcohol, tener una dieta saludable, beber bastante agua. Y como dijo mi compañera en la presión arterial, lo dijo también ella, que también podemos reducir el consumo del sal en las comidas y hacer ejercicio y evitar el estrés, la preocupación. Ese sería mi aporte, Miss. Ok. ¿Alguien más? Sí. Sí, Miss. Yo también. Yo, Miss. Yo también. ¿Continúo? Sí, continuemos. Ya. Le voy a hablar un poquito sobre, por ejemplo, en la presión arterial se va a tomar, como hablamos en las anteriores clases, que hay diferentes tipos de pulso. En la presión arterial se va a tomar lo que es el pulso brachial. También voy a decir algunos términos. También voy a decir algunos términos que no se han explicado muy bien en la diapositiva. Por ejemplo, 5P es una pérdida pasajera del conocimiento que va acompañada de una paralización momentánea del movimiento del corazón y de la respiración. Esto se va a deber a la falta de irrigación sanguínea en el cerebro. También tenemos, como explicaba muy bien, la mecánica corporal, tanto del paciente como del usuario. Bueno, como hoy en día vemos muchas personas o técnicos de enfermería que sufren de la espalda u otros, debido a que no emplean la mecánica corporal, que es el equilibrio de los movimientos. Como explicaba muy bien la compañera, espalda recta, piernas separadas. Y también vimos lo que es la hiperlepidemia, que son los niveles altos de lípidos, o sea, grasas en la sangre. Y también que, aparte de los valores normales, que son de 120 a 80, también tenemos que este 90 sobre 60. Cuando los niveles son de 90 para abajo en la diastólica, ya es hipotensión. Y cuando va de 60 para abajo, ya sería también hipotensión. Eso sería todo, mis. Bien de compañera. Ya, entonces, hablamos de los valores normales. A ver, ¿quién más? Yo, mis. Yo. Villasante. ¿Puedo hablar, mis? Sí, te escucho. Ya, voy a hablar un poco de la presión arterial. Es una manifestación del estado de salud. Cualquier alteración de los signos vitales indica la anormalidad. La falta de identificación de la hipertensión arterial puede permitir la evolución de múltiples alteraciones sistemáticos en los denominados órganos, órganos de ana, como corazón, cerebro, riñón y retina. Y aumentar la mortalidad de los pacientes hipertensos. Eso sería a mí todo. ¿Alguien más? Sí, yo, profesora. Voy a hablar, ¿por qué se provoca la hipertensión? Esto se debe a que los vasos sanguíneos se vuelven más rígidos con la edad. Cuando esto sucede, la presión arterial se eleva y la hipertensión arterial aumenta la probabilidad de sufrir un accidente cerebrovascular y un ataque cardíaco insuficiente. La enfermedad renal puede causar hasta la muerte. ¿Qué es lo que causa la hipertensión? A veces suele ser hereditario o a veces también se da por el sobrepeso o por la mala alimentación que tenemos. Cuando, cuanto más una persona pesa, más sangre necesitamos para, para suministrar oxígeno y nutrientes a los tejidos. A medida que la cantidad de sangre va fluyendo, a través de los vasos sanguíneos aumenta y también hace que la presión, que la presión en las paredes. A medida que la cantidad de, que la sangre fluya a través de los vasos sanguíneos aumenta y también hace la presión de las paredes, de las arterias. También podemos medir la presión sanguíneas utilizando un instrumento que se denomina como el esfinganómetro, más conocido como tensiómetro. La banda de tensiómetro se localiza alrededor de la parte superior del brazo y se infla para detectar el flujo de sangre en la arteria. Y ya nada más, eso es lo único, profesora. Mi nombre es Abraham Riega. Yo, Miss. Listo, te escucho. Miss. ¿Qué hacer ante una bajada brusca de tensión? Es cuanto más alta es la tensión, más esfuerzo tiene que realizar el corazón al momento de bombear. Sin embargo, esto puede que baje o significa que la sangre puede que no llegue la cantidad suficiente al corazón. O al cerebro o a otras partes del cuerpo también. Me llamo Mariciela Torres. Listo, Mariciela. ¿Alguien más? ¿Promesora Manolo? Yo. A ver, te escucho. Los alimentos que nos pueden ayudar a controlar la tensión, puede ser el pepino, el kefir, el ajo, el plátano, el arándanos, hierbas aromáticas, kiwi. Y, y, ¿tú no más? Listo, ¿alguien más que te quiera opinar? Yo, Miss, acerca de la presión arterial en los niños. También se puede dar en menos de los niños en edad de seis años hacia, para abajo, ¿no? Y la presión arterial alta les puede dar debido a una enfermedad que pueda sufrir, ¿no? Del corazón, un problema respiratorio. Ese sería todo, Miss. Mendoza. Mendoza. Listo, te escucho. Ya, en tratamientos para, para el cuidado, sería seguir una dieta saludable o menos sal, ejercitarse, hacer ejercicio, tener dieta, bajar de peso. En, en medicamentos, inhibidor de la SA, diurético, beta bloqueador, anti, antipertensivo, bloqueador de los canales de calcio y vaso dilatado. Bueno, ¿cuándo debo preocuparme cuando tengo presión arterial? Lo correcto sería acudir a un, a un médico si estos síntomas se presentan como dolor tarásico, hemorragia nasal, hormigueo en el cuello, mandíbula, hombros y brazos, entumecimiento y debilidad del cuerpo, dificultad para hablar y confusión. Bueno, ¿cómo bajar la presión alta? No obstante, también puedes intentar aplicar una técnica de relajación corporal y mental. En, un paso de, para bajar la presión arterial sería, elige una palabra corta para concentrarte en ella. Segundo paso, siéntete en un lugar cómodo y cierra los ojos. Tercero, relaja tus músculos desde los pies hasta el rostro. Cuatro, respira lentamente desde la nariz y repite en tu mente la palabra que escogiste. Cinco, repite por diez o veinte minutos. Eso sería todo. Danisa Ramos. Mi disculpa, ¿yo puedo acotar? No soy del grupo. Claro, ¿cuál es su nombre? Siumi Márquez. Yo le voy a hablar sobre cómo se lee la presión, la presión arterial. Los números de su presión arterial se presentan uno arriba del otro, con la presión sistólica arriba. De la presión diastólica abajo. La presión arterial normal es menor de ciento veinte sobre ochenta, ciento veinte sobre ochenta. O sea, significa que la presión sistólica es de ciento veinte y la diastólica es de ochenta. Es todo, mis. Sí, ¿todavía más te quiero opinar? Mis, ¿puede ser la clasificación de presión arterial en adultos? Claro. Ya, la óptima menor de ciento veinte y menor de ochenta. Se felicita a la persona. La normal menor de ciento treinta y menor de ochenta y cinco. Se controla cada cinco años. Normal alta ciento treinta, ciento veintinueve y ochenta y cinco a ochenta y nueve controla cada año. Primero, hipertensión uno, ciento cuarenta a ciento cincuenta y nueve o noventa a noventa y nueve tratamiento. Hipertensión dos, ciento sesenta a ciento setenta y nueve o cien a ciento nueve tratamiento. Hipertensión tres, ciento ochenta a ciento diez o ciento diez tratamiento también. Eso es todo, mis. Esa es la clasificación de los tipos de hipertensión, ¿verdad? Sí, clasificación de presión arterial en adultos. Ok, ¿hay alguien más que quiera opinar? Cristian Reyes, mis. Profesor, hay un video. Gracias, Cristian. A ver, pasemos al video. Gracias, Cristian. A ver, pasemos al video. Profesor, no puedo compartir la pantalla porque en mi celular le he pasado el link. Ya está descargado ya. Cris, ¿me podrías ayudar en compartir el video, por favor? Sí. Cris, ¿me dicen un ratito, por favor? Listo, gracias. Cris, algunos de mis compañeros no pueden ingresar. A ver, voy a decir a la señorita que se encarga de emitir, ¿ya? Sí. Sí. Mis... 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 Acabo de ingresar porque la pantalla no me permitía ver. Maricielo, compártelo. No puedo ingresar por mis archivos en mi celular. ¿Qué le pasaba a Maricielo? No puedo ingresar. ¿Mis, no se escucha? 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 No, no se escucha. Ah, entonces es el audio que me ha enviado Cris. No sé qué pasa. Cris, no se escucha el audio. Antes de compartir, activen el audio. Ajá, se escucha normal. ¿Mis, no se escucha? Bye. No se escucha. No se escucha nada. 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 Un esfigmomanómetro, un estetoscopio y nuestras manos, el instrumento más importante de cada médico. No se escucha nada. Lo siguiente es, hay que evitar algunas cosas que pueden alterar la presión arterial. Por ejemplo, la cafeína, el ejercicio o los cigarrillos durante 30 minutos antes de tomar la presión arterial. Estoy pensando en esa Coca-Cola que el paciente tenía en la mano antes de tomarse la presión. Eso le va a alterar la presión arterial, eso le va a alterar la presión en el resultado y puede que salga hipertenso cuando no lo es realmente. Así que hay que tener cuidado con esos detallitos. Hay que tener cuidado con los cigarrillos. Así que acá tenemos el brazo de un adulto normal, peso adecuado, en el cual usualmente la anchura es de alrededor de 12.5 centímetros. La gran mayoría de esfigmomanómetros que existen son diseñados para esto. Pero si tenemos un paciente que tiene un par de libritas de más, vamos a ocupar un esfigma especial, en el cual tiene que medir exactamente unos 14.5 o 14 centímetros de anchura. Si no, la presión arterial va a salir extremadamente elevada y sin razón. Lo siguiente es, ¿dónde vamos a colocar en el brazo exactamente? Pues hay una sugerencia que siempre tenemos que elegir y colocar dos traveses de dedo encima de la fosa cubital. Así que colocamos nuestros deditos y encima de esto vamos a colocar nuestro esfimomanómetro, que tiene que cubrir dos tercios del brazo. Ok, tal vez ustedes sientan que ya tienen que tomar la presión arterial, pero falta otra cosa. Y es uno de los rumores más grandes de medicina, ¿brazo derecho o brazo izquierdo? La gran pregunta. Y la respuesta es, ¡ambos! ¿Por qué? Porque en teoría la presión arterial entre ambos brazos sí puede variar, pero uno tiene que variar más de 10 milímetros de mercurio. Eso significa que si un paciente tiene más de 10 o 15 milímetros de mercurio de diferencia entre brazo derecho y brazo izquierdo, es probable que este paciente tenga un problema en las arterias del brazo. Posiblemente un ateroma o como le decimos, una caja de grasita. Por lo tanto, este paciente ocupa estudios especiales, por lo cual se sugiere a todo paciente hacer la medición en ambos brazos. Si no nos preguntamos esta diferencia, es significativa. ¿Ok? ¿Ya quieren tomar la presión del paciente? Casi. Solo tenemos que saber algo de la posición del brazo porque inclusive eso altera la presión arterial. Así que hay tres posiciones básicas para tomar la presión arterial según el ángulo del brazo. Y como pueden ver, puede cambiar hasta 10 puntos dependiendo del ángulo. Así que lo que sugiere la gente es que siempre lo tomemos en un ángulo de unos 30 grados, como podemos ver en la parte B, que es lo común. Si nosotros venimos y le tomamos la presión arterial de nuevo al paciente en otro ángulo, va a salir alterado. Y la siguiente sugerencia es, siempre tiene que estar sentado o acostado. Si el paciente está parado, la presión diastólica aumenta hasta 6.5 milímetros de mercurio. Ok, yo creo que ya están tensos, pero la buena noticia es que ya podemos tomar la presión arterial al paciente. Al fin. Y vamos a ver los tres métodos más comunes para tomar la presión a un paciente. El primer método es el método oscilométrico o visual. Es el más sencillo, pero tiene el mayor rango de error. Lo bueno es que solo ocupamos un esfigmo, no ocupamos un estetoscopio para hacer esto. Así que tenemos nuestro brazo. Y vamos a venir con nuestros deditos y vamos a sentir el pulso radial del paciente. Luego vamos a utilizar nuestros dedos para saber dónde colocar el esfigmo. Y lo colocamos. Vamos a empezar a inflar el esfigmo hasta que ya no sintamos el pulso con nuestra mano. Eso significa que nosotros vencimos la presión arterial y por lo tanto vamos bien. Ahora que ya la vencimos, aumentamos 20 a 30 minutos de mercurio más. Volvemos a inflar un poquito, no mucho. Así que digamos que nosotros dejamos de sentir el pulso a 120. Así que vamos a subirlo hasta 150. Luego desinflamos lento. Y cuando nosotros volvamos a sentir el pulso, en ese momento esa es la presión sistólica. Si nosotros sentimos el pulso cuando de nuevo está en 120, esa es la presión sistólica. Y justamente en ese momento vamos a notar algo curioso con el esfigmo. Que la flechita va a empezar a moverse o vibrar. Y eso es común. Así que es posible también en teoría saber que estamos en presión sistólica solamente con la vibración. Y cuando deje de vibrar la flechita, digamos que deje de vibrar en un 80, entonces esa es la presión diastólica. Y como deben imaginar, este método tiene un rango de error bastante grande. Porque no hay una manera muy buena de confirmar todos. La presión sistólica, por suerte, la presión sistólica es fácil de confirmar porque se esconde el pulso. Pero la diastólica no. Así que este método no se prefiere a menos que en serio no tengan estetoscopio cerca suyo. El siguiente es el método más común, que es el método auscultatorio o auditivo. Es de los más eficientes, pero tiene algunas trampas que le molestan a la gente y ya les voy a explicar por qué. Así que tenemos nuestro brazo de nuestro paciente y esta vez vamos a sentir el pulso en la arteria brachial o humeral. Luego dos traves de dedo de nuevo y vamos a colocar nuestro signo manómetro. Ahora vamos a colocar nuestro estetoscopio donde sentimos el pulso previamente brachial o humeral. Y básicamente hacemos el mismo, empezamos a inflar hasta que dejemos de escuchar el pulso de la arteria. Cuando lo dejemos de escuchar significa que la colapsamos y vamos bien. Y luego aumentamos de nuevo 20 a 30 milímetros de mercurio y empezamos a desinflar lento. Ok, la pregunta acá es ¿qué significa desinflar lento? Bueno, resulta que cuando uno infla el esfigmo la presión arterial se eleva hasta 10 milímetros de mercurio y esto puede durar unos 20 segundos. Para evitar aumentar artificialmente estos 10 milímetros de mercurio al paciente, tenemos que desinflarlo a 2 a 3 milímetros de mercurio por segundo, es decir, muy lento. Y ahora tenemos que escuchar atentamente con nuestro estetoscopio. Cuando escuchemos el primer latido o pulso, va a ser bien bajito y luego le van a hacer unos ruidos más fuertes. Uno pensaría que el ruido más fuerte es el que lo simboliza, pero no. El primer ruido es la presión sistólica. Luego se va a estabilizar, vamos a escuchar bastante pulso y de repente va a empezar a bajar y se van a amortiguar. Usualmente la gente piensa que cuando se calla todo y no escuchamos nada, esa es la presión diastólica. Pero realmente la presión diastólica es cuando se amortigua todo en los ruidos. A veces en alguna persona no se escucha el amortiguamiento y va directamente al silencio y en este caso también es la presión diastólica. Lo que sucede a primero. Y este es el método más eficiente y sería el mejor de todos si no fuera por un pequeño detalle fisiológico que existe llamado el vacío auscultatorio de Korotkov. Así que si todos los pacientes estuvieran en este mecanismo de ruido sería perfecto. Pero en muchos pacientes nosotros venimos y cuando escuchamos los primeros ruidos que está en la presión sistólica real, de repente tenemos un vacío o silencio que dura de 10 a 20 minutos de mercurio. Y muchos nos confunden eso. Y de repente vuelve a comenzar el ruido y otra vez estabiliza. El problema es que si nosotros no escuchamos bien esa presión sistólica real, el primer golpe, entonces vamos a perder 20 puntos de presión arterial. Y eso es muy malo si nosotros estamos buscando gente con hipertensión. Así que luego lo demás es lo mismo. Podemos tal vez detectar una presión diastólica normal, pero podemos perder 20 puntos de presión sistólica por este pequeño vacío auscultatorio. Así que para evitar este rango de error del vacío auscultatorio se inventó un tercer método. Y este es el método auscultatorio palpatorio. Es el más difícil, pero el que tiene el menor índice de error. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, tenemos nuestro paciente. Vamos a hacer casi lo mismo. Vamos a venir, vamos a sentir la arteria brachialogumeral. Vamos a colocar nuestro esfingumanómetro. Y vamos a empezar a inflar de nuevo. Pero antes de inflar, vamos a colocar nuestra mano y vamos a sentir la arteria radial. ¿Les parece familiar? Ahora estamos combinando ambos métodos. Colocamos nuestro estetoscopio y empezamos a escuchar. Inflamos, ok, hasta que dejan de escuchar. Luego subimos 20-30 milímetros de mercurio nuevo y empezamos a desinflar lento. 2 a 3 milímetros de mercurio por segundo. Cuando escuchemos el primer ruido, tenemos que también sentir el primer latido de la arteria radial. Esa es la presión sistólica. Y esto es lo bueno. Si resulta que hay un vacío auscultatorio del Korotkov, nosotros siempre vamos a sentir el pulso. Aunque no lo escuchemos, si lo sentimos, esa es la presión sistólica. Luego sigue lo normal. Y cuando se amortigüen los ruidos, esa es la presión diastólica. Por lo tanto, ¿cómo concluimos este método? Es que en este método mixto, la presión sistólica se palpa. Hay que tocar. Y la presión diastólica se escucha. ¿Y por qué es el método más complicado? Quiero que se imaginen lo siguiente. Tenemos que tener una mano en el estetoscopio, una mano en la bolsita para inflar el efismanómetro, una mano en la arteria radial y una mano en cualquier otra cosa que nos esté cayendo. Por lo tanto, ocupamos de tres a cuatro brazos y los seres humanos normales tenemos dos. Así que hay que aprender a ser originales para aplicar este método y tenemos que estar muy cómodos nosotros y el paciente también. Por eso es que el método es más complejo, porque uno siente que ocupa manos extra. Muchas veces le pide al paciente que le sujete el estetoscopio. Pero esa es alguna de las desventajas, pero definitivamente la presión arterial de este método es la mejor y la más confiable. ¿Algunas pequeñas consideraciones adicionales? Tengan cuidado con esa gabacha blanca. Algunos pacientes tienen lo que se le llama el síndrome de gabacha o bata blanca, en lo que resulta que se ponen tan nerviosos al ver un médico que la presión arterial les sube hasta 40 puntos. Y muchas veces son diagnosticados como que tienen hipertensión arterial, pero cuando se toman la presión en su casa están normales. Así que solo es un pequeño comentario y es muy interesante. Y lo segundo es, ¿también influye la hora del día? Que eso también es un poco complejo. Nota que la presión arterial puede estar 10 o 20 puntos más altos a las 6 de la mañana y a las 6 de la noche. Por lo cual, colocar ese horario en la historia clínica puede ser de relevancia. Y si queremos diagnosticar la hipertensión arterial, es mejor que nosotros le tomemos la presión al paciente siempre a la misma hora. Así que, ¿cómo vamos a escribir ahora nuestro resultado de presión arterial? Pues yo sugiero colocar en qué brazos se tomó la presión, los milímetros de mercurio sistólico y diastólico, el método que se utilizó y la posición en la hora. En cuanto a la posición, hay tres figuritas sencillas. Nosotros colocamos esta figura si el paciente la tomamos de manera parada, que es lo menos apropiado. Esta sí es sentado y esta sí es acostado. Así que, de esta manera, vamos a poder colocar el método más exacto y entendible de cómo tomamos realmente la presión arterial del paciente. Bueno, eso fue todo. Acá les dejo la bibliografía, pues si quieren leer un poco más, porque hay muchos artículos. Muy bien, chicos. El video me parece que ha estado muy interesante y he explicado varias cosas sobre uno, qué es la presión arterial y sobre la toma de la presión arterial, de este signo vital, que es muy importante para poder ver la situación del paciente. Del grupo, algo que quieren acotar sobre el video que nos han presentado o quieran reforzar, sino para dar paso a la explicación que yo les voy a dar, para reforzar el tema. Gracias. A ver, chicos, los escucho. O si no tienen nada más que decir para yo poder dar paz. ¿No me escuchan, chicos? Parece que no me escucharon. Cris, ¿se me escucha o no? Sí, sí, se escucha, Miss. Sí. ¿Por qué no me responden? Por favor, el grupo. Si no, quede por finalizado su tema para yo poder dar paso al refuerzo del tema. Ya. Como en el video vimos, mayormente el que se aplica, como bien dije en el video, es el segundo método, que es con el estetoscopio y que lo aplicamos, por ejemplo, en la hora que usted ramilla prácticas, acá en la sede de Camaná hay una sección que es del COET y ahí van a, el enfermado técnico está encargada de la presión arterial. Y la presión arterial va a depender de la persona, de la edad y del sexo. Por ejemplo, hay personas, hay pacientes que ya de siempre tienen una presión arterial alta de 130, de sobre 80, sí. Y no siempre, algunas personas se alarman, unos nuevos, pero eso es algo que ya es normal entre ellos. Cosa que si va, si va de 130 a, digamos, ahí, ahí sí recién. Sí, pero como decía, se hace en, hay una carpeta en un libro donde se anota los signos, la hora, si es sentado, parado, echado, se va llevando un registro y si, y eso al final se va a entregar a lo que va a ir en consulta médica para ver si hay una mejoría o si no. Ya. Eso sería todo. Es que hay más compañeros que no han participado, por eso no, no, no me quiero expandir mucho porque sí, sí falta compañeros, no, 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 no. Muy bien, Cris. En todo caso, si ellos quisieran participar, ya lo hubieran hecho. En todo caso, como vuelvo a repetir, puedes acotar más puntos y de repente tienes. Y por favor, necesito, Cris, que me pases una lista donde estén las personas que han expuesto y de las que han participado. Ya, por favor. Para yo poder también considerar a las personas que han participado porque algunas no han dado sus nombres. Me pasas todo ese listado, por favor. Bueno, entonces, empiezo yo. Hemos hablado sobre la presión arterial, ¿verdad? Que es uno de los signos vitales que se encarga de qué. La presión arterial o también conocida como tensión arterial va a ser la medición de la presión que ejerce la sangre, o sea, de su fuerza que ejerce en contra o sobre las paredes arteriales. ¿Bien? Si bien es cierto, esta es una definición un poco tediosa, pero tenemos que aprenderla. Entonces, nuevamente, ¿qué es la presión arterial? La presión arterial va a ser la fuerza que ejerce la sangre en el paso sobre esta, sobre las arterias, sobre las paredes de las arterias. ¿Esto qué quiere decir? A ver, ustedes imagínense un tubito, una sonda o una manguera. Esa es su arteria. ¿Listo? La parte interna, la parte hueca, ¿qué va a ser? La luz de la arteria, ¿verdad? Saben muy bien que la arteria tiene diferentes capas, ¿no? El endotelio, ¿cierto? Ahora, en la parte interna, esa parte hueca que le decimos la luz de la arteria es por donde va a pasar la sangre, ¿cierto? Ahora, este paso de la sangre va a tener diferentes presiones, diferentes medidas de fuerza. Mientras más fuerza tenga la sangre en su paso por la luz de las arterias, es donde va a aumentar más la presión arterial. ¿Listo? Como bien lo mencionaron hace un momento, hay diferentes tipos de factores que hacen que se produzca una presión alta, una presión baja, lo cual conocemos como una hipertensión o una hipotensión, ¿verdad? ¿Sí? Para ello, nosotros también debemos de conocer dos puntos importantes, lo que es la presión sistólica y la presión diastólica. Ahora, ¿qué es la presión sistólica? La presión sistólica la llamamos la presión máxima. ¿Y cuándo ejerce esto? Cuando hay lo que es la contracción de los ventrículos. Es decir, a ver todos, por favor, hagan puño, ¿bien? Con sus manitos. Cuando ustedes hacen puño, esa es la presión sistólica. ¿Eso qué quiere decir? Que sus ventrículos se están contrayendo. ¿Listo? ¿Se me escucha? Sí, ¿no? Sí, sí. Por ejemplo, veo a Cris, ¿no? Que está haciendo puño. Esa es su presión sistólica. Entonces, sístole, contracción. Y cuando ustedes abren su manito, esa es la diastólica. ¿Qué quiere decir? Que es la relajación de los ventrículos. Y esa vendría a ser la presión mínima. ¿Bien? Entonces, cuando nosotros hacemos puño, sístole, relajan, diástole, sístole, diástole. Eso es más que nada, eso es como una mnemotecnia para que no se olviden cuándo es que se realiza la sístole y la diástole del corazón. ¿Bien? Y a partir de ello es que nosotros vemos la toma de la presión arterial. ¿Bien? ¿Comprendieron esa parte? Sí. Muy bien. Ahora, esta presión arterial va a estar determinada por el gasto cardíaco que se realiza en el corazón. ¿Bien? Ahora, no vamos a ahondar mucho en ello. ¿Por qué? Porque eso ya lo van a ver en lo que es semiología. Más que nada, estamos tratando para que ustedes, en el momento que van a auxiliar a un paciente, sepan, ¿no? ¿Qué es lo que deben de hacer? Y si se trata de tomar los signos vitales, sepan tomarlos. ¿Bien? Ahora, esta presión arterial tiene diferentes factores los cuales van a alterar la presión. Una de ellas va a ser, por ejemplo, la edad. Va a ser que de repente el hecho que ustedes estén tomando diferentes tipos de medicamentos, los cuales hacen, por ejemplo, que suba o que baje la presión, va a depender también la altura. ¿A qué me refiero con la altura, no? De repente las personas que viven en Arequipa, ¿no? O las personas que viven en la costa. Entonces, también va a afectar ello. Va a afectar si de repente realizan o no ejercicios. Va a depender el estado nutricional también de las personas. Cuando, por ejemplo, ellas sufren de obesidad. Ahora, se supone que si hay obesidad, puede ser porque hay un índice de masa grasa muy alta. ¿Cierto? Lo cual hace que muchas personas puedan sufrir de repente, ¿no? De ateromas, como ustedes escucharon en el video, los cuales son como placas de grasa, lo cual no permite que haya una buena circulación sanguínea. O puede ser algo más complicado, que es la arterioesclerosis. ¿Y qué es la arterioesclerosis? Es una enfermedad en la cual hay una acumulación de grasa en las paredes arteriales. Entonces, si ustedes imaginan esa manguerita que les mencioné hace un momento. En la parte interna tiene otra capa de grasa. Entonces, el paso de la sangre va a ejercer mayor presión, ya que su luz es más mínima. ¿Verdad? Por lo tanto, ¿qué pasa? Hay una hipertermia. Entonces, a partir de ahí, ustedes pueden ver de que estas personas pueden sufrir también lo que es la presión arterial alta. ¿Listo? Ahora, si nos vamos a lo que es el factor de la edad, podemos ver que en un lactante, ¿cuáles son su presión sanguínea normal? Su sistólica es de 60 a 90 y la diastólica de 30 a 62. Ahora, ¿cómo es que se... Antes que sigamos con los valores normales, ¿cómo usted es que representa la presión arterial? Como una fracción. ¿Ven? Bien. ¿Dónde hay un numerador y un denominador? Ustedes saben muy bien que en el numerador se encuentra en la parte superior. Esa va a ser su sistólica. Y el denominador va a ser la diastólica. ¿Listo? Para que ustedes se ubiquen. ¿Bien? ¿Se comprendió esa parte? A ver, chicos, por favor, vuelvan a compartir su diapositiva. Mis, ¿podría volver a explicar eso de...? Claro. Sino que quiero que compartan para que ustedes veer pasa donde están los valores normales y donde se menciona la... Se representa la... Antes creo que está. Antes veo el cuadrito. Ahí. Ya. Ustedes ahí... No, esa no es. Los valores normales, chicos. No lo han presentado. Solamente había en una diapositiva ese cuadro, no lo especifican, no mal los valores. No han puesto otro más específico. Ahí. No lo han especificado, ¿no? Por ejemplo, falta especificar del 90 sobre 60, que también está dentro de lo normal. Ajá. Ya. Es que no sé qué pasa, chicos, que con mi dispositivo no puedo compartir. Si no les hubiera compartido. Ya. A ver, voy a... En lo que voy explicando, voy viendo cómo podemos hacer. Entonces, como vuelvo a repetir, todos conocemos la fracción numérica, ¿verdad? Donde va el numerador y el denominador. Sí se ubica, ¿verdad? En la parte superior de esta fracción, nosotros vamos a ver lo que es la presión sistólica. ¿Ok? Y en la parte inferior va a ser la presión diastólica. ¿Listo? ¿Sí? ¿Me comprendieron o no? Bien. Bien. Sí, mi hija. Muy bien. Ahora, ya que nos hemos ubicado a los diferentes tipos de factores que inciden en lo que es la presión arterial, estamos viendo los valores normales en las diferentes etapas de vida. Bien. Donde, como vuelvo a repetir, un lactante, su presión sistólica, es decir, la parte superior, va a ser de 60 a 90. Bien. Y la parte inferior, que es la diastólica, va a ser de 30 a 62. Esto lo vamos a mencionar rápido porque lo que vamos a llegar es la de adulto, que es la que usualmente se maneja. En la de dos años, ustedes van a ver que su presión sistólica va a ser entre 78 a 112. Y la diastólica de 48 a 78. En la presión de un niño de 8 años, más o menos va a ser entre 85 a 114 en la sistólica. Y la diastólica, claro, va a ser de 52 a 85. Cuando estamos hablando de un adulto, vamos a ver que su presión arterial es más alta. Bien. Donde el valor normal, ustedes si ven, hay diferentes literaturas. Bien. Donde ustedes van a ver que, como valor normal, van a ver 120 sobre 90. ¿Verdad? Pero si hablamos de rangos, vamos a poder ver que un adulto va a tener entre 100 a 140. La diastólica. Y la sistólica, perdón. Y la diastólica de 60 a 90. Vuelvo a repetir. En un adulto, el valor normal, ¿cuál va a ser? La sistólica, la parte superior, va a ser de 100 a 140. Sin embargo, la parte inferior, que es la presión diastólica, va a ser de 60 a 90. ¿Listo? ¿Comprendieron, apuntaron en su book? Sí. Muy bien. Alguien que no haya comprendido, sino para que, por favor, me indique. Es el mayor, ¿verdad? ¿Cómo? Mi. La diastólica es el mayor. Amor. O diastólica. Claro. Sístólica, que es de S, es en la presión máxima. Y la diastólica de D de dedo es la presión mínima, que va en la parte inferior. Muy bien. Liz, ¿podría volver a explicar eso del adulto, por favor? Ya, volvemos a explicar. La presión normal, los rangos normales, los valores normales en un adulto, la presión sistólica va a ser de 100 a 140. ¿Listo? Y la diastólica va a ser, que es la parte inferior, de 60 a 90. ¿Bien? Es por ello que, por ejemplo, ustedes, ustedes deben estar oscilando entre las edades de 17, 18, 20, o de repente hasta 25 años. Ustedes, usualmente, no van a pasar de los 110 de presión sistólica. Y depresión diastólica va a ser entre 60 a 70, más o menos, o 80 en algunos, ¿ya? Es por su edad. Eso no quiere decir que ustedes tienen hipotensión. ¿Por qué? ¿Por qué les recalco esto? Porque muchas veces vamos a encontrar en las literaturas que te dan 120 sobre 90. Y si ustedes sacan 110 sobre 70, van a decir, ah, no, chispas, estoy con hipotensión. Y eso no es así. Es porque su edad hace que tengan ustedes ese tipo de presión. ¿Bien? Y como vieron, por diferentes factores de salud, obesidad, envejecimiento, ya ustedes saben muy bien de que una persona longeva, adulto mayor, es una persona que sufre de pluripatología, ¿no? De varias enfermedades, lo cual puede conllevar a que tenga una presión alta, una presión baja. ¿Bien? Sin embargo, si ustedes, por ejemplo, le toman la presión a su mamá, papá, tío, tía, abuelo, que de repente por ahí tenga, es mayor de 60 años, usualmente va a ser entre 120, 190, o por ahí va a estar entre 130 sobre 85. ¿Bien? Y si ustedes se rigen que es de 120 sobre 90, van a decir, ah, no, mi mamá tiene presión alta. Pero eso no es así. Ahora, ¿ustedes cómo es que ven de que de repente tiene presión alta? No es que ustedes le hacen una sola toma y les bota 140 sobre 90. Uy, mi mamá está con presión alta. No. Para que se pueda diagnosticar que la persona sufre de presión alta, ustedes, como bien lo escucharon en el video, se tiene que tomar una, la toma de presión arterial recurrente todos los días a la misma hora, en la misma posición, ¿bien? Y con la misma toma de muestra, porque ustedes han visto que son diferentes, ¿no? Donde se utiliza, por ejemplo, la más idónea, donde utilizas tu tensiómetro con tu estetoscopio. Esa es la más idónea. ¿Listo? Si esa presión de 145, 140, y 2 sobre, digamos, 90 persiste, es porque es muy probable que tu familiar sufra de presión arterial alta. Obviamente, eso tiene que estar evaluado por un doctor. ¿Bien? Listo. Entonces, ¿se entendió, chicos, sobre los valores normales? Sí. Sí se entendió, ¿verdad? Sí. Sí. Listo. Muy bien. Sigamos entonces. Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones para poder tomar una buena presión arterial? Lo que se recomienda, chicos, es de que la persona o el paciente al que se le va a tomar es que esté en reposo. ¿Bien? Y no solo en ese momento, sino que por lo menos 15 minutos antes de la toma de presión arterial, no haya hecho ejercicios, no se haya movilizado. ¿Por qué? Porque eso puede alterar. ¿Listo? Entonces, 10 o 15 minutos antes es preferible que en ese lapso de tiempo tu paciente esté en reposo. ¿Bien? Ahora, ustedes como han visto, ¿se puede tomar en cualquier brazo? Sí. Usualmente dicen que es recomendable en el brazo izquierdo porque es el lado del corazón, ¿verdad? Porque muchas veces puede tener un intervalo de diferencia de 10 milímetros de mercurio. Ahora, otro punto importante, ¿cuál es la unidad de medida de la presión arterial? Es milímetros de mercurio. Lo que ustedes ven justo está en la diapositiva. MMHg. Así como la temperatura tiene su unidad de medida que es grados centígrados o grados Fahrenheit. A ver, ¿quién me dice? Grados centígrados. Grados centígrados. Grados centígrados. Muy bien. Entonces, también la presión arterial tiene su unidad de medida que es los milímetros de mercurio. ¿Listo? Muy bien. Ahora, esta persona dijimos que tiene que estar en reposo. Ustedes van a tomar su brazo y la parte del antebrazo justo donde se hace la flexura y ustedes van a ubicar su arteria. ¿Bien? ¿Bien? Ubican su arteria y es donde ustedes van a poner su tensiómetro. ¿Listo? Ahora, como les mencionaron en el video, ¿no? Hay diferentes. Ya lo ha explicado súper bien. Bueno, en el caso de ustedes, no sé si tendrán por ahí sus materiales. A ver, pasa la siguiente diapositiva. Justo están ahí. Ahí, por ejemplo, ¿no? En la primera imagen tenemos lo que es el tensiómetro, ¿verdad? Este tensiómetro va a estar constituido por lo que es tu manómetro, que es como el reloj, ¿no? Donde se ve las unidades de medida. Va a tener lo que es una válvula o llave, va a tener lo que es la pera infladora, va a tener lo que es el brazalete. Este brazalete va a ir ubicado en el brazo. En el manómetro ustedes van a ubicar, ¿no? La unidad de medida de la presión arterial. Esa válvula que ustedes ven ahí es la que ustedes van a utilizar para poder insuflar o desinsuflar, ¿verdad? Ahora, cuando ustedes van a tomar la presión arterial, esta llave debe de estar cerrada. Porque si ustedes la ponen abierta, van a ver que nunca se va a insuflar su brazalete. Entonces, esta tiene que estar cerrada. ¿Listo? Y una vez que ya ustedes han ubicado su tensiómetro o su brazalete en el brazo y su válvula esté cerrada, van a poner lo que es su estetoscopio. ¿Y cuál es su estetoscopio? El que ustedes observan en la parte derecha inferior, ¿no? Este estetoscopio, ¿qué es lo que tiene? Sus olivas, ¿verdad? Estas olivas, ¿ustedes dónde lo van a ubicar? En sus oídos. Porque es por donde ustedes van a escuchar los ruidos. Bien. Luego tienen lo que son los auriculares, que es lo que se extiende a partir de las olivas. Tienen lo que es la conexión en Y. Tienen la campana. Esta campana tiene su membrana, la cual es muy hipersensible. Que en el menor ruido ustedes van a sentir a través de las olivas. Es por ello que es importante que en el momento que ustedes tomen la presión arterial, no haya ruidos. Bien. Que prácticamente estés tú solita con el paciente para que puedas escuchar bien. Y esto usualmente pasa en las personas que recién están aprendiendo. ¿Por qué? Porque si no saben percibir bien el sonido que emite para la toma de presión arterial, lo van a confundir. Bien. Entonces ponen lo que es su campana en la arteria que ustedes han ubicado. Y luego empiezan a insuflar su brazalete por medio de la pera infladora. Bien. Una vez que han insuflado, usualmente se insufla hasta los 150 o 200 milímetros de mercurio. ¿Listo? Una vez que han insuflado hasta esa unidad de medida, empiezan a soltar muy suavemente la válvula o llave. Empiezan a abrirla. Pero eso es muy lento. Y van a ver que va a ir bajando su... Se me ha ido, chicos, el nombre. El relojito va a ir bajando. Y apenas se sienta lo que es el sonido, ya van a ir tomando la medida, ¿no? Ya sea de la presión sistólica o la presión diastólica. Eso, chicos, no se preocupen. Igual se va a tener que aprender de repente en algún momento donde se empiezan las clases presenciales. Pero sería bueno que si por ahí alguno de ustedes tiene la oportunidad de tener ya este tipo de materiales, pues vaya practicando. ¿No, chicos? Ahora, ustedes en la parte izquierda interior van a ver también ahí lo que es un tensiómetro, pero es un tensiómetro digital. Es más fácil, ¿sí? Es más fácil, pero lo analógico muchas veces es mejor, es más exacto. ¿Y qué me refiero con analógico? Cuando ustedes toman su presión arterial con su tensiómetro, con su estetoscopia. Ahora, si no tienen ese tipo de material y tienen el digital, está bien, tómenlo. Pero a veces hay unos rangos de diferencia que puede ser más 5 o menos 5. Entonces, muchas veces no te bota una presión arterial exacta. Bien. Si ustedes se van a comprar recién sus materiales, sería bueno que se compren un estetoscopio con su tensiómetro. Ya una vez que ustedes le han agarrado práctica y saben más o menos tomar ese tipo de presión y para que se les facilite la toma de signos vitales, ya pueden utilizarlo digital. Pero ahora ustedes que son alumnos y recién están aprendiendo, como mínimo ustedes deben de saber tomar sus signos vitales. Y lo más recomendable, como vuelvo a repetir, es que compren primeramente en este caso, ¿no? Su tensiómetro, su estetoscopio. En el caso de la temperatura, ya sabemos que manejamos lo que es lo digital, ¿verdad? O lo infrarrojo en el caso de la temperatura. Pero es recomendable que sepan usar su termómetro con mercurio para que sepan y se ubiquen, ¿no? La línea del mercurio hasta dónde va, cómo ustedes tienen que sumar, si es más 5, menos 5. Ya chicos, eso lo vimos la semana pasada. Igual en un momento lo voy a preguntar. Bien. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Y cuánto está un tensiómetro? Eso depende mucho. Hay varias marcas. Ya, por ejemplo, lo que yo recomiendo es una de las marcas que no es, es un poco cara, pero no hay otras que son más, es la Riester. La marca Riester. Pero claro que también hay otros. Con TEC también es igual que los saturómetros que hay, también hay. No es mala esa marca, pueden comprarlo. Pero si ustedes tienen la posibilidad de comprar uno bueno que les dure también, es la marca Riester. Es una marca alemana. Miss, ¿y dónde lo podemos encontrar? Eso, chicos. Aquí en Arequipa hay en las Galerías Gamesa, pero ahora no sé si estén atendiendo. O por ahí de repente se pueden comunicar con el instituto y por ahí les pueden facilitar, ¿no? Tendrían que ver. Ya, chicos. Continuemos. ¿Alguna pregunta más? Es una pregunta. ¿Sí? ¿Para qué es buena la aspirina? La aspirina, a ver. La aspirina se utiliza usualmente en pacientes que tienen alguna anomalía en el corazón, ¿verdad? Pero no es recomendable tomarla sin receta médica. ¿Bien? Pero hay algunas personas que lo utilizan para el dolor de clareza. Claro, pero para ello hay otros tipos de medicamentos. No sé, siempre vayan de menos a más. No se vayan de frente a lo fuerte, dígámoslo así. Es como los antibióticos. ¿No? Si, por ejemplo, ustedes tienen un dolor de cabeza, lo más recomendable es que tomes tu paracetamol, ¿verdad? Y es muy diferente si sufres de migraña. ¿Está un minuto? No. ¿Un minuto qué es, no? No, 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 no. A ver, chicos, tenen cuidado, por favor, con sus audios. Entonces, la toma de la aspirina, tienen que tener mucho cuidado para ello. Analgésico tenemos muchos, entonces, que no sea su primera opción la aspirina. Porque ustedes saben muy bien que eso se utiliza en pacientes cardíacos, ¿verdad? Que o bien les causa un efecto beneficioso o por ahí de repente no. Entonces, es recomendable que sepan, ¿no? A qué paciente le recomiendan lo que es la aspirina. Ya, profesor, gracias. Ya. Saben muy bien que esta ayuda a prevenir, ¿no? La formación de coágulos. Entonces, vuelvo a repetir, es como un anticoagulante. Entonces, imaginen de que ustedes receten a una persona que por ahí de repente tiene lo que es alguna hernia, algún tipo de sangrado, pues van a hacer que este aumente. Entonces, vuelvo a repetir, siempre es bueno bajo receta médica tomar sus medicamentos. ¿Listo? ¿Alguna pregunta más, chicos? Profesora, y también cuando se toma seguidamente esos medicamentos, puede adquirir hipersensibilidad, ¿no? Y cuando necesite realmente esa pastilla antibiótico, ya no le va a hacer efecto. Claro, lo que causan es una resistencia al medicamento. Entonces, cuando ustedes realmente necesiten el medicamento, ese medicamento prácticamente ya no les va a hacer nada porque va a ser como que parte de su organismo que no, no, no les causa ningún efecto beneficioso al mal que ustedes puedan tener. Siempre es bueno crear anticuerpos, ¿no? Antes de tomar los medicamentos. Bien, chicos, ¿alguna pregunta más sobre el tema? Muy bien. Listo. Cris, ¿me pasaste, por favor, la relación? Ay, se lo paso ahorita. Es que con mi ciudad estaba jabatriz, está conectado. Ya, no te preocupes. Dime. No es acerca del tema, pero me gustaría informarme un poco más. Y no sé si usted tendría tiempo para que yo le realice una llamada y me podría decir a qué hora o no podrá. ¿Es un tema de urgencia? Sí, bueno, sí. Si no, primero me escribes, ¿ya? Y de acuerdo a eso ya lo conversamos mejor, ¿ya? Que a veces, chicos, reciben las llamadas y me complica un poco. Entonces, cuando ustedes me escriben, al menos en mis tiempos así libres, lo leo y ya les doy una respuesta. Para llamadas, chicos, es usualmente a partir de las ocho o nueve de la noche. ¿Ya? Y como ya les dije, o sea, nuestro medio de comunicación hay que respetar, hay que que sea por el medio institucional, ¿ya? ¿Ya, chicos? Entonces, voy a ir tomando lista, ¿bien? Para que no se nos pase la hora. Y luego me pasas, este, la lista de los que han expuesto, Cris, por favor, para considerarlos, ¿ya? Y de los que han también aportado. Mis, no sé si me pueda, por favor, agregar a la lista. Soy nueva. Ya, a ver, chicos. Dirección, nos va a pasar una lista donde está ya modificada con todos los alumnos que se han matriculado recientemente. De ello no se preocupe. ¿Ya, chicos? Lo malo que mi Excel demora en aperturar. Bien. No se olviden, chicos, que también ustedes pueden participar, pueden hacer preguntas a sus compañeros, que es la didáctica, la metodología que debemos de usar en las exposiciones, ¿no? Entonces, ¿quieren hacerle alguna? Porque por ahí de repente me dijeron, ¿no, Miss? Podemos hacer preguntas también nosotros, claro, los que no son del grupo. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta a sus compañeros que han expuesto el tema? ¿Cuál? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tema? Mis, buenos días. Este, quisiera que la compañera se nos podría pasar. Bueno, en mi caso particularmente me gustó el video y quisiera volver a verlo. El nombre del video que nos ha mostrado. Claro, sí, comparto la idea porque el video ha estado súper explicativo, ¿no? Interesante. Entonces, chicos, compartan por favor el link en el grupo de primeros auxilios de enfermería para que todos tengan la oportunidad de poderlo volver a ver. Igual, por favor, no se olviden de compartir, aunque he visto que han estado compartiendo sus trabajos, han estado enviando, para que a partir de ello también realicen sus resúmenes. Profesora, ha habido muchas dudas que si se envían los resúmenes o no, han estado debatiéndose en el grupo. Sí, sí los he visto. Cada vez que abro los ojos hay 800 de mensajes, no solo de ustedes. Como les mencioné, chicos, los resúmenes pueden enviarlos, sí. Yo voy a ir revisándolos poco a poco, pero ya en el momento que se apertura la plataforma, ahí ustedes sí o sí van a tener los que subir, ¿ya? Entonces, los que han enviado, muy bien, yo los voy a ir revisando también a los, estoy revisando, es más, algunos trabajos que ustedes ya están enviando para que no se les aglomere, chicos. Porque recuerden que el primer examen ya se viene, es más o menos la primera o segunda semana de mayo. Entonces, por lo tanto, ustedes ya deben de ir, por favor, estudiando. ¿Listo? ¿No? Deben de ir estudiando y por lo tanto, sus resúmenes ya deben de estar, deben de estar hechos hasta la fecha. Cris, por favor, ingresa, eh, 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 ay, me. La relación estoy haciendo ahorita. Sí, pero más luego hay una señorita que ha escrito, Luz Karina, creo, si no me equivoco, para que la puedas incorporar al grupo. Voy a poner el número en el chat para que me escriba. Sí, ya. Mi disculpa, una pregunta. Dime. O sea, prácticamente es necesario mandar los resúmenes ahora. Sí, porque ¿qué pasa, chicos? De que yo lo que quiero hacer es ir revisando sus trabajos. Ya quiero ir revisando para que no se me acumule. Porque sí o sí van a tener que subir más adelante a la plataforma. Desde ya les estoy mencionando. Después no quiero que me digan. A mí nos está pidiendo que subamos. Bueno, se supone que esos trabajos ya están hechos y en su momento tienen que subirlo. Ya, pero mientras vayan enviando al grupo que por algo se ha creado ese grupo con ese fin para que yo pueda ir revisando sus trabajos. ¿Listo? Por favor, por favor, cada monografía, cada Word o PDF que ustedes estén enviando, lo primero que tiene que ver es su carátula, debidamente identificado. ¿Listo? Obviamente, obviamente, ahí también diciendo, ¿no? Que son enfermería. Yo ya les pasé los formatos que deben de considerar. Si fuera posible, Cris, apóyame en ello. Vuelvelo a enviar los formatos que ya les envié para los alumnos que son nuevos, sus compañeros. Ya. Profesora, también me lo estoy preguntando. Hay nuevos que recién se han entrado esta semana y no tienen grupo de grupa, ¿eh? Están diciendo que me integramos. Sí, como les mencioné, no se preocupen, yo les voy a dar un nuevo tema. Quiero este, que ya estén, ¿qué les digo? Que los nuevos que ya he ingresado y los que faltan por ingresar, que son muy pocos, para conformar el grupo. Ya, para poderles dar un tema a disposición. ¿Listo? Sí, necesariamente todos los trabajos tienen que estar a computadora o a mano. Los trabajos que son resúmenes, esos sí o sí son a mano. Las monografías son a computadora. Por ejemplo, este tema, muy aparte de haber hecho su diapositiva, debe de estar su Word, ¿no? Su monografía, que eso sí es a Word, con el formato que les he indicado. Sin embargo, lo que es los resúmenes es a mano. Bien, los resúmenes pueden ser mapas conceptuales, hipnóticos o redactados, pero siempre, por favor, considerando imágenes para que sea un material bonito de estudiar. ¿Listo? Bien. Entonces, les voy a ir tomando, por favor, la lista. ¿Me escucha? Profesora, otra pregunta. Te escucho. Los resúmenes también pueden ser en hoja cuadriculada, ¿o no? Sí, sí, claro que sí pueden ser en hoja cuadriculada. Sé que se les complica muchas veces en BOM, ¿no? Gracias, profesora. Pero puede ser en cuadriculada, pero siempre manteniendo la armonía de sus trabajos, ¿no? No es como que en el colegio que simplemente agarraban un lapicero, digamos, negro y todito lo escriben así. No, siempre, por favor, la creatividad también. Para ustedes mismos, para el momento que estudien. ¿Mita? Sí. Yo soy nueva y los trabajos de la exposición en la monografía lo hice, digamos, sola. Yo ya he hecho monografía y lo he hecho sola. Y yo he dado el tema que vi porque yo soy nueva, entonces siempre esta semana estoy comentando. Y yo he dado el tema del curso. Pero yo lo he hecho yo sola. O sea, no pensé que estaba poniendo este teléfono o algo así. ¿Cuál es tu nombre? Estefany, Judith, Estefany. Ya, Estefany. Por ahora te voy a considerar, ¿ya? Pero siempre es bueno esperar las indicaciones mías. Mi, disculpe, yo no tengo grupo. Ya, por eso voy a repetir. Las personas que no tienen grupo recién les voy a dar tema. ¿Ya? Porque a veces entran de tres en tres, de cuatro en cuatro. Entonces necesito de conformar un buen grupo y poderles dar un tema. ¿Bien? Los que no han hecho, no han hecho exposición o su trabajo, no se preocupe. Los que no tienen en realidad. Porque ya los que se les dio y no han hecho ya es, saben realmente que nota obtienen. Bien, voy a tomar listo, por favor, ¿ya? Atko Yauri, Michelle. Atko Yauri, Michelle. No está. Aguilar, Samantha. Presente, Miss. Presente, Aguilar, Samantha y Aquilín. Ya. Ángeles Zupacoyo. Ángeles Zupacoyo. Ángeles Arias Guía. ¿Profesora? ¿Me escucha? Sí. Presente, Miss. Arias Guía. Ya. Ayamamani Alca, José Carlos. Sí, ya, ya te consideré. ¿Me escucha? Te estoy diciendo que ya te consideré. Ayamamani Alca, José Carlos. Miss, disculpe, mi internet es un poco bajo, pero casi presente. ¿Alexandra? ¿Cuál es tu nombre? Bueno, Barrio Zuliaime, Marcia. Presente. Benavente Suico, Carla. Presente, Miss. Cagua Gaspar Malena. Coragua Pampa Saray. Presente, Miss. Presente, Miss. Canasa Cotacalpa, Jaime. Presente, Miss. Kari Ucharico Hassel. Chaco Hanampa Nayeli. Presente, Miss. Chávez, Chávez Kaira Yuliza. Choque Yareta Yudit. Presente, Miss. Choquehuanca Concilia. Presente, Miss. Presente, Miss. Chota Paima Jairo. Cosi Ceballos Nayeli. Miss, mi compañera dice que se le cortó el internet. Chota Paima. Chota Paima. No, Cosi. Internet no entra. Estoy intentando hacer rato si la aplicación le vota. Que me escriba, por favor. Y ustedes me dicen apenas escriba, ¿ya? Cosi Ceballos Nayeli. Mis, mi compañera dice que se le cortó el internet y ya no puede ingresar. ¿Cuál es su nombre? Cosi Ceballos. La estoy comunicando. Mi compañera me dijo que le dijera. Ya. Pero tú eres Cosi Ceballos o tu compañera se llama Cosi Ceballos. Mi compañera se llama Cosi Ceballos. Ya. Listo. Cutimbo, Choquecabana. ¿Qué? 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 Falcón Corimanya. Presente, mis. Ya. Flores Roca Kelly. Gordillo Quicaña Marían. Presente, mis. Gutiérrez Sasto. Presente, mis. Anconeira Chipa, Arturo. Mis, ¿me escuchó? Sí. Gracias. Anconeira Chipa, Arturo. Guacántara Cáceres está en farmacia. Ah, claro, claro. Acá lo tengo, farmacia. Guaguazónco Flores Rosa. Presente, mis. Guamaní Aranjo Rosa. Guamaní Aranjo Rosa. Guamaní Mendoza Flor. Presente, mis. Guamaní Aranjo Rosa. Guayani Hacha Yesenia. Wilka Copa Ubaldina. Presente, mis. Inga Velasco Roni. Jiménez Huarcaya Maricielo. Presente, mis. Mamání Gutiérrez Deysi. Presente, mis. Mamání Orocoyo Rosmery. Presente, profesora. Mamání Sarmiento Gaby. Presente, profesora. Mamání Sucasaire Mari. Presente, mis. Márquez Rosas Tiomi. Presente, mis. Maita Parizuaña Monita. Merma Mermaneli. Presente, mis. Montalvo Coyori Yaqui. Neira Calderón Dina. Presente, mis. Nina Kisper Ruth. Presente, mis. Pacori Tancay Yohana Cristina. Presente, profesora. Payani Chuctaya Imperia. Palma Espinosa Rebeca. Presente, mis. Es Roxana. Roxana, no revivo. Roxana. Listo. ¿Quién más? Palomino Guayani Yerzo. Palomino Guayani Yerzo. Panca Cruz Marleni. Presente, mis. Peña Condori Alexandra. Presente, mis. Peralta Zuccapuca Roxana. Peralta Zuccapuca Roxana. Pilares González Nicol. Presente, mis. Quispe Calderón Marleni. Quispe Condori Diana. Presente, mis. Quispe Laime Carmen. Quispe Vázquez Hermelinda. Ramos Márquez Fabiola. Ramos Sebastián Danitza. Presente, mis. Mis, yo estuve en el grupo. Y como le digo, tuve el problema para ingresar. Ya que había cambiado de número en mi guasa, se había reiniciado. Pero sí, había sido. Reyes Sánchez Cristian. Presente, mis. Riega Esquivel Abram. Presente, profesora. Rodríguez Wilcañao Cris. Presente. Santander Mamani. Presente, mis. Sucazaca Saraya Flor. Presente, mis. Torres Paukar Maricielo. Presente, mis. Velázquez Cázares Jacqueline. Presente, mis. Villa Santa Oxa Rosaluz. Yarihuaman Pérez Naomi. Seba Yozaxi Lisbeth. Presente, mis. Rondón Camagreis. Ticona Fernández Luz. Presente. Quintelazo Maricruz. Presente, mis. Fuentes Pilco Candy. Mendoza Coanancy. Chávez Talavera de Alesca. Presente, mis. Mendoza Coan. Chávez Talavera. Presente, mis. Álvarez Castillo Ángeles. Presente, mis. Chukitay, eh, Chukipay, Paipe Cruz. Presente, mis. Gómez Quintanilla Yohan. Presente. Uro Huiza Alexandra. Presente, mis. Chukitay, Akansaya. Verónica. Verónica. Nina Cayo Marina. Espinosa Granda Roni. Presente, mis. Noni Erika. Visabriseño Sheila. Visabriseño Sheila. Presente, mis. Listo, chicos. Mis. Creo que me llamó. No lo escuché bien porque estaba atendiendo. ¿Me llamó? ¿Cómo, Mamani, Erika? Mamani? No, Erika, cama. Erika, cama. A ver, chico. Erika, ¿estás trabajando? Sí, ese es mi trabajo. Trabajo desde la mañana. Ya, chicas, por favor. Ya está bien, están trabajando. Pero, por favor, necesito que están ahí en su trabajo, pero que estén atentos. Bien, porque no es contra nada, que estén ahí en el trabajo y estén haciendo las dos cosas, pero no bien. Listo, entonces, por favor. Los que estén trabajando deben también dar un espacio para el estudio en ese momento. Estar atentos, por favor. ¿Listo? ¿Quién más? Mis, disculpe. Mis, disculpe. Mis, disculpe. El internet me votó del Zoom. Soy Armelinda Quispe Vázquez. Ya estás Quispe Vázquez. De Montalvo Coyori también. Sí, es que Zoom me votó, entonces no pude decir presente. Soy Montalvo Coyori y aquí Úrsula. Ya estás. Muchas gracias, Mis. Mis, me escuchaste. Señorita, disculpen, si me puedo, por favor, agregar a su registro. Recién me he matriculado. No me está consiguiendo la asistencia. Chicos, los que recién se han matriculado recién me van a enviar una lista modificada, entonces ustedes no se preocupen. ¿Ya? Mis, disculpe. Soy Michela. Mi internet estaba fallando y no sé si me ha conseguido. Sí, ya está. Profesora, del grupo de presión arterial, hay algunos que no me han pasado sus nombres. Solamente tengo de algunos, pero hay unos más que han expuesto, pero les pregunto y no dicen nada. Chicos, por favor, pásenle los nombres a Cris, si no, no se les va a considerar. ¿Listo? Hago magia. Por favor, chicos, sus audios. Cris, lo mandas, por favor, al interno la lista, la foto de la lista, ya de los que participaron y los que expusieron el tema, por favor. Sí, quiero que me confirmen porque hay algunos que dicen que están, pero que no están en el grupo, no sé si se nunca me han hecho. Ya, chicos, por favor, apoyen a su compañera. Bien, entonces nos vemos la próxima semana, por favor. Sus trabajos no se olviden, envíenlos y continuamos la siguiente semana. Vayan estudiando, por favor. Dime. Un compañero me dijo que su intermedio se le terminó porque hace recarga cuando estaba llamando a la lista. Se llama Marleni Calderón. Calderón. Sí. Ya. Ya, mis. Mis, de ninguna manera, el internet se me está yendo y va. Soy Yesenia Guayán y no sé si me puso presente. Ya te puse. Mis, de mí también se me está apoyando. Mis, de mí también, mis. Mi internet se ha ido. Neira Calderón, Dina. Dina, Neira. ¿Qué? ¿Qué?